Baila Esta mujer, baila Puede así Me gusta como lo baila Puede así Baila mamita manti Mu projeto así A mi me fascina, me gusta tu bumbao Como tu temí pl отвеч Baila mamita manti Baila así Mueve mamita manti A mi me fascina, me gusta tu bumbao Como tu temí plazo Baila, baila, baila Colombia, baila, mueve así Me gusta como una baila, pueblo mani Baila, baila, baila Colombia, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!